Ella nos verá pistear Una doble p... Todos llorando, gritando Se escuchaba ruido de la gente En la calle, en la bocina Fiesta nacional En todos lados Inmediatamente Es como... O sea, no tenía sentido Salís a la puerta y está todo el mundo Imaginate que salía ahora Y toda la gente de PR En vez de estar en su casa Están corriendo todo Con bandera de PR Con los colores Así Todos juntos Cantando juntos Caminando en la misma dirección Yendo a encontrarse En el obelisco Todos van al obelisco Al obelisco que es un monumento Que tenemos en Capital Federal Obviamente no todo el mundo Va hacia ahí La gente de los otros puntos O sea, todos los que están cerca De Capital Federal Van al obelisco Mucha gente también se acercó ahí Pero bueno, otra gente Festeja bien Ok, pues tú Te habías tomado Seifer Nets ¿Fernets es que se llama? Sí, Seifer Nets Ganamos Coges la botella Y vas pa' la calle ¿O qué hiciste tú? No, no, no Fui pa' la calle ¡Ay, qué lusor! Estuve muy cerca Y pasa que es una situación Que no la podía controlar O sea, vos sabés lo que soy yo En el obelisco Adelante de 8 millones argentinos No tengo, no tengo Pensá, yo en Argentina No tengo seguridad Yo salgo a la calle Caminando solo ¿Qué hago yo Para poder ir tranquilo Al obelisco Y que no se desmadre todo? Ok, cuando ustedes ganan ¿Te gustaría Haber sido Un pendejo más Sí Para poder ir al obelisco Y disfrutar Sí, obvio, obvio Hay un video de Tengo un amigo Tengo un amigo El Demente Que me mandó un video Cantando con un grupo De pendejos Que cuando me lo mostró Me dio una envidia Y ahí me arrepentí De ser famoso No, de ser famoso No, de haber salido Tendría que haber salido igual Tendría que haber salido igual Tendría que haber salido igual Y ya fue Yo No se me ocurre Un momento En el deporte Bueno Tito Trinidad Cuando Tito Trinidad Ganaba un boxeador Nuestro boxeador más grande Se paralizaba el país Pero ganar la Copa Mundial Entonces también Habían ganado 78 y 86 Exactamente Esa es data que yo tenía ya aquí Exactamente So Tú te sientes afortunado De en tu vida Haber ganado Y no solamente en eso En tu vida Y cuando tú estás pegado Cabrón Sí Nada, nada Es increíble Para mí Increíble Más que por mí Por lo personal Me pasaban dos cosas muy fuertes Uno Me molestaba Que toda la gente Más grande ¿Entendés? Vivieron eso Sí, vivieron eso Y después me pasaba Que todos hablaban de Maradona Maradona Y como que te acosa No haberlo vivido ¿Entendés? Como que decís La puta madre Me perdí a Maradona Me perdí los mundiales Me perdí como que Ahora tienes victoria Y aparece Messi Y ponele Yo a Messi Lo sigo de que tengo No sé 12 años tal vez ¿Entendés? Que estaba jugando en sub 20 Entonces vos lo veías al pibe Lo veías jugar todo Y estabas esperando Que se le dé Y te dan ganas de gritarlo Compartirlo Es un sueño Que compartíamos todos O sea, siento que Todos los que nacieron Del 87 Para acá Soñaban con este momento Mal En Argentina En Argentina Más que ser músico Es ser jugador de fútbol O sea, lo que estábamos hablando Antes de hacerla Es ser jugador de fútbol ¿Vos querés manejar un Lamborghini? Fútbol Fútbol No hay ¿Qué tú querías hacer de niño? Quería jugar en la NBA Soy malísimo Cuando lo estés Un día le dije a mi mamá Nada, hasta los 6, 7 años Tal vez 8 Ok Si tú no fuese rapero ¿Qué tú estuvieses haciendo ahora mismo? No me lo imaginé nunca A mi mamá le decía que iba a ser abogado Porque ella era abogada Y no sé Le decía eso Pero la verdad No En el momento que conocí el rap Fue tan loco Porque yo nunca me había sentido motivado por nada Yo soy muy vago No era buen estudiante No, yo soy muy vago No me comprometo con las cosas A menos que me importen de verdad Ahora ya soy profesional Me tengo que comprometer, obvio Ok Pero hasta antes del rap No había algo que yo le meta todos los días Así con ganas Y que me despierte motivado Y fue lo primero que a mí me enganchó O sea, rapeaba todo el día Me encerraba en mi casa Rapeaba Me juntaba con mi amigo Rapeaba Estaba en el cuarto Rapeaba Era lo único que hacía Entonces, si tú empiezas batallando Y tú empiezas en las plazas De Buenos Aires, me imagino Tu norte es Ganar el quinto escalón Exactamente Ok, pues ganar el quinto escalón Y dices, ya llegué O No, faltaba Porque es como que El quinto escalón fue el mejor día de tu vida Cuando tú lo viviste Tú dices, wow Cuando lo viví Soy hijo de puta, gané Cuando lo viví No estaba pensando en ganar el quinto escalón Estaba pensando en ir al estudio A grabar la canción Yo ya tenía la canción Antes, o sea Yo antes de ganar eso Yo ya había escrito una canción Yo ya sabía que lo mío no era la batalla Yo la batalla no era buena Ok Porque yo improviso Pero yo Rapeo O sea, rapeo con flow Tiro técnicas por ahí Y tienes muchos flows diferentes Sí Ok Porque yo me dedicaba más que nada a eso Yo sabía que Tardo o temprano iba a desembocar en la música No iba a seguir batallando Entonces no prestaba atención a responderte A tirarte Un punchline inteligente Es tirame el minuto que te rapeo Y forreo con estilo Y cuando yo me doy cuenta Que estaba la grabación Y que se empieza a hacer virar el quinto escalón Yo en ese momento tenía Mecaesi y Wolf Que eran dos pies de mi crew Que los dos batallan Son muy buenos los dos En Argentina Siempre les fue bien Ellos sigan el quinto Lo ganaban siempre Salían campeones Y yo como que me juntaba con ellos Para aprender Porque yo entendí en un momento Que una vez Le iba a tener que ganar el quinto escalón O sea, era mi salida A la grabación Más la exposición Que sumaban las dos cosas Vos en ese momento Para ir a una batalla En una final del quinto Tenías casi 100 mil views Que para nosotros Era una locura Claro Entonces ya era Meses y meses Tratando de que llegue el día Y Bizarrap ya era una figura Por coger esos clips Sí, sí, sí Interesante Eso es tan fucking loco No era una figura Como que formada De hecho en ese momento Como que nadie lo conocía bien Nadie sabía Que era Era más que nada Una entidad de YouTube Digo, todavía Que hacía compilados Para la gente En términos de verdad Al muy poco tiempo Exacto Al muy poco tiempo Empezó ya con la freestyle session Todo Y ahí ya como que pisó fuerte Ok Ya estamos terminando Pero sabemos O digo No sé si tú lo sabes Que han cogido tu voz Y con el AI Han hecho tema De todo hicieron ¿Qué te parece eso? Ayer vi ¿Cuán loco es eso? Ayer vi Giong Yuafo Omero Remix Omer Simpson Omer Simpson Y es la voz de Omero Simpson Cantando una canción mía Nah, está bien Yo me río La verdad Hay gente que se preocupa Yo siento que No sé Que se diviertan A mí me da mucha risa No sé Me han hecho Remy con Messi O hay gente ponerle No sé El Remy de la canción La de Jay Wheeler Con Mike Towers La curiosidad Entonces hay gente Que hicieron el verso De Mike Towers Pero con mi voz Y hay fans que le encantan Y se la pasan escuchando Luego y lo comparten Por todos lados Está bien Que lo disfruten A mí la verdad No sé No me gusta Para mí yo lo escucho Y me cuentan dos segundos Que no es mi voz Que es mi voz Más la voz de Mike Towers Encima de las dos juntas Pero se supone Si puñetas Si la tecnología Tiende a hacer algo A mejorar Se supone Que dentro de dos años Eso sea impecable Yo creo que eso No va a ser impecable Lo que sí van a poder hacer Es hacer una canción de cero El problema de eso Es que vos estás agarrando La voz de Mike Towers Y no podés evitar Que esté La presencia De la vibración De sonido La voz de Mike Towers ¿Entendés a lo que me refiero? Para poder repetirla Tienes que ponerla Mía encima Entonces se escuchan Los dos En cambio Que hagan una canción Mía de cero Sí lo pueden hacer Y que sí suene a mi voz Que eso es distinto Sí, pero tienen que Ok, ok Te vamos a dejar Ey Esa de la IA Ahí Este Cositas con el Duco Que ya tiró Barrita en la de Rockstar 2.0 Le tiró ahí a la IA Este Nah, pero Me encanta Está bien O sea Algunas cosas sonan Curiosas como para Rito Un rato Como dice así Por ejemplo Este de que A la sesión del Duki Le pusieron la voz de Messi Y ahora O sea Es como si Messi Estuviera cantado A la sesión del Duki Este Un poquito con letra diferente Obviamente Pero es como que Ahí Es como que para chistes Está bien Sí, sí Este ya después de ahí Cosas Cosas Quién sabe Pero lo bueno Que él se lo toma Sí, sí Tranquilo Tranquilo Relax Está bien Yo sí Escuché la de la curiosidad O sea Sí me gustó Sí me gustó Pero pues sí Solo él que dice En dos segundos Me di cuenta que Revolvieron mi voz Con la de A ver Es que hay partes Donde sí se nota Y hay Este Remix Que luego Bueno Remix entre comillas Con la IA Que luego hacen Que sí suena raro Pero bueno Es que depende Si tú sabes Que es la IA Pues no le pasa atención Y ya disfrútala nomás Y ya está Cositas Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal Dejando sus comentarios Y nos siguen hasta las redes sociales Y a ver nuestras otras acciones Y esperen más Nos vemos Adiós